Te estábamos esperando, Fabián. Ahora sí, repite frente a todos ellos lo que me acabas de decir hace rato. Diles por qué te quieres divorciar de mí. ¡Vamos, díselo! Esto no es asunto de mi familia. ¡Permíteme! Antes de que digas nada, quiero que esta estúpida se largue de mi casa. ¡Mi casa! Bárbara, Bárbara, por favor, vámonos tranquilizando. A gritos no vamos a resolver nada. Lo único que tenemos que resolver es que Fabián no se puede divorciar de mí. ¿Verdad, Ángela? Tú y yo sabemos perfectamente que eso es lo que menos le conviene a tu hijo. Fabián, creo que Bárbara tiene razón. Marcia, es mejor que te vayas. No, Ángela. Vine a acompañar a Fabián. Solamente me quiero asegurarme que la que va a salir de esta casa sea Bárbara. Por favor. Entiendo que esto es un problema que tenemos que resolverlo. Este problema ya está resuelto. A ver, ¿con qué me quieres atajear, Bárbara? ¿Eh? ¿Qué? ¿De verdad quieres que lo diga? Sí, sí. Sí, y yo también quiero enterarme, Dios mío, no sé nada. Por favor, Juan Francisco, es por su hijo. Bárbara está amenazando a Fabián con no dejarlo ni siquiera conocer a su hijo. ¿Cuál es mi hijo, Bárbara? ¿Pero qué no ves? Bárbara está embarazada, Marcia, ¿no la ves? Mira, los problemas que tenemos en la familia, tú ya lo sabes, son por la cuestión precisamente del heredero. Por mí, por mí no hay problema, Bárbara. Te puedes largar cuando quieras. A mí tu hijo no me interesó. ¿Qué? Con un demonio. ¿Por qué no dejas esa maldita arrogancia? No puedes pasarte la vida pisoteando a quien se te pegue la gana. ¿Quién te crees? ¿Cuál hijo, Bárbara? Si no sacan a esta maldita de aquí, aténganse a las consecuencias. Marcia no se va a ir de aquí. Yo le pedí que estuviera, yo le pedí que viniera conmigo, que me acompañara. Y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuál hijo? ¿Eh? ¿Cuál hijo? Fabián, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se nos explica la señora? Esto parece un circo. A ver, dinos de qué se trata. ¿Qué es lo que pasa con el hijo de Bárbara? ¿Quieres que se los diga? ¿Eh? ¡Se los digo! ¿Dónde vas? ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! Parece un pleito de vecindad. ¿Y tú qué esperas? Ponle punto final a todo. ¡Vamos, Fabián! ¿Eh? Muestranos al hijo que estás esperando, ¿verdad? ¡Muéstraselo! ¡Muéstrales al hijo que estás esperando! ¡Muéstraselo! ¡No olvidaste algo! ¡Muéstraselo! ¡Ya! ¡Muéstraselo! ¡Muéstraselo! ¿Qué estás esperando? ¡Ya! 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 ¡Ya!